Andrea Legarreta y Erick Rubin Andrea Legarreta y Erick Rubin contrajeron matrimonio el 1 de abril del año 2000. Y. Aunque todos apostaban de que esta relación no duraría, e incluso los padres de la conductora de hoy, la pareja piensa permanecer hasta el último día de sus vidas. David y Victoria en esta importante lista no podían faltar una de las parejas más sólidas de, pues se conocieron en el año 1997 y hasta la fecha sigue felizmente casados. Y como fruto de su relación tiene tres niños y una niña. Shakira y Gerard Piqué La historia de amor Entre Shakira y Piqué comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Y a pesar de que él es 10 años menor que la colombiana, la pareja ha demostrado en sus redes sociales que siguen gozando de una familia estable junto a sus hijos, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, sin duda, esta es la historia más romántica. Cuando le pidió matrimonio, Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo en 2011, contrató una compañía de teatro callejera, que iba de restaurante en restaurante, el evento fue muy bonito. Llegué en el caballo blanco y luego llegó Reyk, Jesús me hizo el favor de cantarle una canción hermosa, que se llama Creo en ti, luego la subí al caballo y me la lleve a cabalgar. Por la condesa, relató el comediante. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo Todos estos actores iniciaron su relación en 1992 cuando compartieron créditos en la telenovela Baila conmigo. Años más tarde, llegaron al altar el 5 de julio de 1994, ceremonia que fue transmitida por la cadena Televisa. Actualmente llevan más de 20 años de matrimonio y 5 hijos en común. ¡Suscríbete al canal!